En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Brims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito presentan Cómo andar por la tierra de promesas de Dios 1, parte 3 Me alegro de estar con set para seguir nuestra gira por la tierra de las promesas de Dios Cada día de esta semana estaré tratando un problema o necesidad De los que surgen comúnmente en nuestras vidas y les mostraré de una manera muy práctica Cómo podemos llenar nuestras necesidades y solucionar nuestros problemas localizando Y reclamando las promesas específicas de Dios apropiadas para cada situación en particular Ayer traté con el problema del pecado ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios nos perdonará? Hoy voy a hablar sobre otro asunto que es básico en nuestra vida espiritual ¿Cómo llegar a ser un hijo de Dios? Veremos primero una conversación de Jesús y un líder religioso de ese tiempo Un fariseo llamado Nicodemo Esta conversación está registrada en Juan capítulo 3 versos del 1 al 11 La que leeré a continuación Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Un principal de entre los judíos Ese vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Si no está Dios en él Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere del agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es No te maravíes de que te dije Os es necesario nacer de nuevo El viento sopla de donde quiere Y oye su sonido Mas ni sabes de donde viene ni a donde va Así es todo aquel que es nacido del espíritu Respondió Nicodemo Y le dijo ¿Cómo puede hacerse esto? De cierto, de cierto te digo Que lo que sabemos, hablamos Y lo que hemos visto, testificamos Y no recibís nuestro testimonio Esa fue una conversación extraordinaria Y es interesante Aunque Nicodemo era obviamente sincero Bueno, inteligente y educado Simplemente no entendía lo que Jesús estaba hablando Y obviamente Jesús hablaba De una de las cosas más importantes de la vida Estaba hablando de una experiencia Que él describe Como nacer de nuevo O nacer de arriba O nacer nuevamente Todas esas son traducciones legítimas Esa experiencia es tan importante Que Jesús le dice a Nicodemo A menos que la persona tenga esa experiencia Que nazca de nuevo No podrá ver Ni entrará en el reino de Dios Eso extrañó mucho a Nicodemo Y él trató de comprender Lo que Jesús Quería decir con eso Jesús le explicó En síntesis Que hay dos tipos de naturaleza Una naturaleza carnal o física Y una naturaleza espiritual Él dice Lo que es nacido de la carne Carne es Y lo que es nacido del espíritu Espíritu es Nicodemo de alguna manera Pensó Que debiera volver Al vientre de su madre Y volver a nacer como un niño Y Jesús le dice No No estoy hablando de eso No estoy hablando De un nacimiento Que produce una naturaleza carnal Que ya tienes Estoy hablando De un nacimiento Que produzca una naturaleza espiritual Que aún no tienes Y Jesús dio un ejemplo De esto con el viento Una de las cosas Más conocidas En nuestro mundo físico Jesús dijo El viento sopla De donde quiere Y oye su sonido Mas ni sabes De donde viene Y a donde va Así es todo aquel Que es nacido del espíritu Es interesante notar Que en el hebreo Del antiguo testamento Y en el griego Del nuevo testamento La misma palabra Significa Viento O aliento O espíritu Así que cuando Jesús Habla del viento Como un ejemplo También nos dice A lo que ilustra El ejemplo Que es el comportamiento Del espíritu santo Él dice El espíritu santo Es como el viento Nadie le dice A donde soplar Es en nuestras vidas No sabemos De donde viene Y no sabemos A donde va Jesús dice Así es la obra Del espíritu santo En el nuevo testamento No sabemos De donde viene El espíritu No sabemos A donde va Pero si sabemos Lo que hace Ninguno de nosotros Ha visto el viento Una vez estaba hablando Con un hombre Muy argumentador Que me decía Yo no creo en nada Que no pueda ver Entonces yo le dije Eso es ridículo Usted nunca ha visto El viento Pero cree ¿No es así? Y el hombre Se quedó sin respuesta ¿Cómo sabemos Donde está trabajando El viento? No porque vemos Al viento en sí Sino porque vemos Lo que hace Eso es lo que vemos Vemos las nubes Que se mueven En el cielo El polvo En la calle Que se levanta O los árboles Que se doblan O una señora Que tiene un sombrero O una bufanda Y el viento Se la lleva Y ella corre A alcanzarlo Todas esas cosas Y muchas más Indican que el viento Está operando En cierta área Así es también Cuando una persona Nace de nuevo El Espíritu de Dios Entra en su vida Y la persona No sabe de dónde viene Ni a dónde va Pero está consciente De que ciertas cosas suceden Recuerdo hace muchos años Cuando era pastora En Londres Que una joven En Dinamarca Que era lo que yo llamaría Miembro de una iglesia nominal Vino a nuestra casa Para oír más De esa experiencia Y mi primera esposa Y yo Le explicamos Lo que tenía que hacer Para nacer de nuevo Y voy a explicar eso Antes de terminar La charla de hoy Luego la guié En una oración Muy simple En la que ella Hacía lo que yo Requería de ella Ella era una persona De tipo formal De ninguna manera emocional Los daneses No son muy emotivos Y después de orar Sentada en un sillón De nuestra sala Dos grandes lágrimas Aparecieron Y corrieron Por sus mejillas Así que se limpió Los ojos Con un pañuelo Poco consciente De sí misma Dos lágrimas más Aparecieron Y bajaron Por sus mejillas Y ella dijo No sé por qué Estoy llorando Y le dije El viento Acaba de empezar A soplar Esa es una De las evidencias Que el Espíritu Santo Está trabajando Un sentimiento De ternura De alivio De alegría Que ella no podía Explicar Ni entender Casi estaba avergonzada Pero era tan real Que no No lo podía esconder El caso en particular Que se registra En Juan capítulo 3 Es con Nicodemo Estoy seguro Que Jesús dijo Las mismas cosas A muchas personas Pero creo que La conversación Con Nicodemo Está registrada Por una razón especial Porque si hubiera Algo más Que sustituyera El nuevo nacimiento Nicodemo Lo hubiera tenido Él era un hombre Religioso Educado De una alta Posición social Y pertenecía A una raza La raza judía Que Dios había Separado Para propósitos Especiales Pero note Que la religión Ni la educación Ni la posición social Ni la superioridad racial Son sustitutos Del nuevo nacimiento Le estaba explicando Dos cosas La necesidad De nacer de nuevo Y la naturaleza De lo que sucede Aún me queda Una pregunta Muy importante ¿Cómo puede uno Nacer de nuevo? Eso es lo que Le voy a decir ahora Escuche atentamente Juan dice esto De Jesús Juan capítulo 1 Versos del 11 al 13 A lo suyo vino Y los suyos No le recibieron Jesús vino Al pueblo judío Y como nación No como individuos Y no como nación Colectivamente Lo rechazaron a él Que era su mesías Pero gracias a Dios Que hay más En ese versículo Más a todos Los que la recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Los cuales no son Engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios ¿Cuál es la transacción Clave que nos hace Nacer de Dios Que es lo mismo Que nacer de nuevo? ¿Qué tienen que hacer Estas personas Que desean nacer De nuevo en Dios? Es algo muy sencillo Todos los que Le recibieron a Jesús ¿Qué es lo que Tienen que hacer Para nacer de nuevo? Tienen que recibir A Jesús Como su salvador Personal Confesar que Él es el Señor Cuando hace eso Él le ha dado A ustedes El derecho Y la potestad De ser un hijo De Dios Usted lo hace Por fe Por creer En su nombre No por alguna Obra religiosa O cualquier reclamo Que tenga Por su justicia Sino por creer En su nombre Y el resultado Es que nace De nuevo En ese versículo Juan excluye Otras tres posibilidades En que podríamos pensar Él dice No es de sangre En otras palabras No es de descendencia natural No importa Que tan bueno Haya sido Su padre O su madre Eso tampoco Lo hace tan bueno En ese sentido Usted debe tener Un nuevo nacimiento espiritual Una nueva naturaleza Segundo No es la voluntad De carne No es la satisfacción De algún deseo natural Carnal O un apetito Tercero No es por voluntad De varón La palabra griega Es la misma Para esposo No es el resultado De una relación sexual Natural entre un esposo Y una esposa Está en un plano diferente No es físico Es espiritual Para terminar Quiero darle una sorpresa Que usted puede tomar Si quiere nacer de nuevo Es dada por Jesús En Apocalipsis 3.20 Dice He aquí yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Esa es una palabra Para usted Si quiere nacer de nuevo Jesús Está tocando A la puerta De su corazón Ahora Él es un caballero Él no va a forzar La entrada Si usted lo quiere adentro Le tendrá que invitar Y si lo hace Esté seguro Que entrará Porque eres un caballero Y cumple su palabra Él dice Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Usted le da su cena A Jesús primero Y luego comparte Su cena con usted ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que invitarlo a entrar Tiene que ceder ante él Y por fe Tiene que agradecerle Por haber entrado Recuerde que es en fe Por su nombre Nuestro tiempo por hoy Ha terminado Pero regresaré mañana A la misma hora Mañana trataré Sobre uno de los problemas Más comunes De nuestra época El problema Del tormento mental Explicaré Cómo obtener alivio De este tipo El tormento El tormento El tormento mental El tormento mental Cómo obtener alivio